Top 6 Capitán América Chris Evans Conoce quienes han sido sus amores Mis amigas, mis amigos, Chris Evans, el superhéroe mejor conocido como Capitán América y quien anteriormente hubiese interpretado a Johnny Storm en la película de los cuatro fantásticos cautiva el corazón de muchas féminas alrededor del mundo Es por eso que a continuación conoceremos a aquellas mujeres que han tenido la fortuna de estar con él 6 Jessica Biel Ella se conoció con Chris en el 2001 por intermedio de amigos en común Desde ahí comenzaron un noviazgo oficial Trabajaron juntos en películas como Celular y London Se separaron en el 2006 pero hasta hoy Evans recuerda episodios importantes con ella Ejemplo de esto fue cuando comentó en una entrevista el momento en que saltó con Jessica en paracaídas Y ella le dijo, te amo 5. Amy Rossum Chris y Amy, actriz de la serie Chamele's, fueron vistos afuera de un bar en Hollywood Motivo por el cual se especuló que estaban saliendo Aunque no se supo mucho de la relación y el representante de ella declaró que solo eran buenos amigos 4. Maika Kelly Su segunda relación formal fue con la actriz Maika Kelly Que interpretó el papel de Lila Garrity en la serie de NBC Friday Night Likes Comenzaron a salir en el 2007, separándose en el 2009 Regresaron a su relación en el 2011 y finalmente terminaron en el 2012 Kelly aseguró en una ocasión que la relación terminó por la apretada agenda del actor y la falta de tiempo 3. Diana Adron Durante el 2011, Diana Adron y Chris fueron vistos muy juntos Se rumoraba que eran amigos muy íntimos Sin embargo, ellos nunca comentaron nada sobre el tema Diana hizo su debut como actriz apareciendo como Jessica Grant en CSI Nueva York durante el año 2016 Y posteriormente en series como Drake y Josh 2. Christina Ricci ¿Quién no recuerda a Merlina de los Locos Adams? Y es que precisamente Christina Ricci también fue vinculada sentimentalmente con el protagonista de Los Vengadores La pareja habría tenido un romance que apenas duró unos 6 meses La propia Ricci aseguró que Chris Evans es muy romántico y caballero Es todo un galán 1. Jenny Slate En 2016 se hizo pública la relación de Chris con la actriz, comediante y escritora Jenny Slate La popularidad de esta pareja los tenía en el centro de las miradas El encanto, inteligencia y belleza de Slate desarrollaron en Evans una profunda admiración a sus cualidades Dijo la estrella de Hollywood sobre su exnovia ¿Y tú? ¿Conocías el historial amoroso del Capitán América? Por favor, escribe en los comentarios Si te gustó este video, no te vayas sin darle like Compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Te recuerdo que subimos 6 videos diariamente Si quieres enterarte de los chismes más calientitos de tus artistas y celebridades favoritas Te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team Seguro te encantará Mandamos saludos a quienes comentaron el video Yalitza Aparicio se despide de México por esta razón Y esto es Top 6 Hasta la próxima